Hemos querido tener esta comparecencia para informar a ustedes y a todos los hondureños los resultados de las 72 horas que en este momento hemos realizado de la operación para tratar de que todos los hondureños porten sus respectivas placas. Queremos mencionar que a nivel nacional hasta este momento los resultados que hemos obtenido es que se han logrado decomisar 505 vehículos, tanto livianos, pesados, tipo motocicleta y de igual manera se han logrado el decomiso de 932 licencias de conducir porque sus conductores andaban infringiendo la ley de circular en un vehículo que no portaba su placa sin la justificación correspondiente. Queremos mencionar que esta medida ha dado los resultados esperados porque nos hemos comunicado con las máximas autoridades de registro vehicular, del Instituto de la Propiedad y nos han manifestado que ha sido masiva la afluencia de personas a retirar sus placas que todavía estaban pendientes. Y en ese sentido queremos mencionar que los operativos se van a mantener el tiempo que sea necesario hasta garantizar de que todos los hondureños porten sus vehículos, livianos, pesados, motocicletas con sus respectivas placas y que no tengan ningún problema al momento de que la autoridad policial está realizando los operativos en diferentes sectores del país. Hemos visto que con ello estamos logrando el orden que debe existir de que cada vehículo porte sus respectivas placas pero además que la población ha sido receptiva y se ha volcado a hacer el trámite correspondiente las agencias vendedoras de vehículos también están haciendo lo correspondiente facilitando a las personas que le han vendido dicho vehículo para poder recuperar que les entreguen sus placas e instalarlas cuanto antes.